¿Quieres lanzar una marca de mezcal? Estas son 6 cosas que debes de tomar en cuenta. 1. Hay aproximadamente 1.000 marcas de mezcal que están certificadas para llamarse mezcal y aproximadamente 5.000 marcas que se comercializan como destilado de agarro. Es decir, tienes una competencia bastante grande. 2. Más del 70% de los nombres que se registran para marcas de mezcal son rechazadas por no tomar en cuenta la Ley Federal de Protección a la Autoridad Industrial. ¿Tú ya pensaste cómo se va a llamar tu marca de mezcal? ¿Sabes si cumple con los requisitos que tiene la ley? 3. No todos los mezcales artesanales son elaborados por maestros o maestras mezcaleras tradicionales, lo cual está generando una problemática sociocultural en el sector. Además, actualmente hay graves problemas de sustentabilidad ecológica, sobre todo los mezcales elaborados en el estado de Oaxaca, pudiendo llegar a una crisis cultural y ecológica de este destilado mexicano. Es probable que si tú lanzas una marca de mezcal, te conviertas en parte de este problema. 4. Hay varios tipos de consumidor de mezcal, y para cada uno el significado de calidad de un mezcal es diferente. El fracaso de varias marcas de mezcal se debe a que no tienen claro a qué tipo de consumidor quieren llegar. Tú ya sabes a qué tipo de consumidor quieres llegar. 5. No siempre en canal de centros de consumo es la mejor opción para vender tu marca de mezcal. Hay otras opciones. Actualmente, los bares y restaurantes ubicados en las ciudades donde más se consume mezcal están saturados de marcas de mezcal, lo que los lleva a no desplazar tan rápido la mayoría de las marcas, o que solo se concentren en algunas para ofrecer a los consumidores. Tú ya sabes qué cannabis de distribución vas a ocupar. 6. El mezcal, al ser una bebida alcohólica, además de estar protegido por una denominación de origen, conlleva una serie de trámites que se deben seguir con algunas dependencias gubernamentales, antes de iniciar con tu comercialización. Algunos casos se pueden llevar más de 8 veces de trámite, así que si quieres empezar a comercializar una marca de mezcal, hay que tener paciencia. En mi curso Creando una marca de mezcal, te muestro cómo distinguir los diferentes tipos de mezcal, qué es lo que debes de tomar en cuenta antes de registrar una marca de mezcal, para que haya menos posibilidades de que te rechacen. También conoceremos las características que tienen actualmente los consumidores de mezcal y las problemáticas socioculturales, ecológicas por las que está atravesando el sector y cómo es posible aminorar ese impacto negativo en la producción. Esta información te ayudará para iniciar a definir un modelo de negocio exitoso para tu proyecto mezcalero. Además, te compartiré los trámites gubernamentales que tienes que llevar a cabo y varios consejos para que tu marca destaque del resto de las marcas de mezcal que están en el mercado. Para más información sobre el tema de información y formas de pago, da clic al link que acompaña a este video.